¿Qué tal amigos y amigas de Arriba Corazones? Mañana los esperamos con un programa muy especial. Tendremos médicos para hablarnos de temas que usted no se puede perder porque son de suma, suma importancia, ¿verdad Nashi? Así es y también secciones padrísimas para todos en casa no se lo puede perder como siempre el programa a partir de las 11 de la mañana. Hasta la 1 de la tarde totalmente en vivo solamente en Arriba Corazones.